Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Yo soy Angélica Palacios y miren la guapa que me acompaña el día de hoy. Oigan, les quiero compartir que estoy muy contenta y emocionada de saludar a Verónica, que fuerte y guerrera y trabajadora es después de toda esta nieve que viene. Vamos a entrevistarla. A ver, Vero, cuéntale al público, ¿cómo te sientes ahorita de que hasta tu rostro cambió de ver a tu familia unida, no? El rostro de todos, Angélica. Estamos muy contentos. Se nos quitó una loza como de tres años y bueno, finalmente todo se aclaró, todo está ya como en perfecta armonía, no? Nuestra única preocupación es que entrara al país sana y salva y pues bueno, ya. Gracias a Dios todo. Ayer sabía que estabas en la conferencia de prensa y quiero que le cuentes al público ¿Qué pensabas después de enfrentar a toda la prensa internacional? No, pues me pidieron preguntarle cosas como periodista, y dije, no, no, aquí es el momento de que yo no quiero ser protagonista, pero sí al final nada más la agradezco muy fuerte y bueno, pues es que es un caso sui generis, es un caso que rebasa la ciencia ficción, ninguna historia de novela o de serie de la Venezuela. Suceden estas cosas. Oye, platiqué con tu mamá y me decía, Verónica siempre fue un pilar importante cuando pasó todo este torbellino en la familia. Como hija mayor, ¿estás orgullosa de lo que hiciste por tus padres? Estoy orgullosa de mí, estoy orgullosa de mi hermana y de mis papás, de cómo reaccionamos ante una situación de emergencia, ante una situación de crisis, cómo sacamos la casta y cómo fuimos resilientes. O sea, la verdad es que mi hermana nos llevó, nos sacó desde nuestra zona de confort, nos llevó a nuestro límite y conocí partes de mí que no conoció. O sea, yo nunca me imaginé que yo sola iba a poder con mis dos papás en el hospital al mismo tiempo, sin pareja, sin trabajo, o sea, en una situación de completa soledad. Y dices, me agarro de Dios, es lo único que me sostuvo en todo este tiempo, mis cursos, mis talleres, que tuve que poner ahora en práctica todo lo que predicaba con mis libros y con mis talleres. Entonces, estas fueron mis herramientas. Como periodista, ayer que estabas en la conferencia de prensa, ¿consideras que faltó alguna pregunta que hacerle a tu hermana? No, 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 no. Tú hiciste aquí ahorita en menos alegría una buena pregunta, pero finalmente se dijo todo. Yo no creo que se haya quedado algo fuera. Y lo que se quede fuera, pues yo se lo preguntaré más adelante y será algo más íntimo, ¿no?, entre hermanas. O sea, cosas que pasaron entre nosotros que los medios. ¿Hagradicaste en algún momento a decir, ¿qué te pasa? ¿Te metiste con el crimen organizado? Sí, sí, yo le dije, oye, ¿qué te pasa? Me quieren poner barburas. Yo tengo un hijo. O sea, no seas inconsciente. O sea, es muy fácil que estás allá en Estados Unidos, pero nosotros estamos de este lado de la frontera. O sea, aquí sí hay peligro real. O sea, ya, por favor, cierra la boca. Por supuesto que se lo dijeron. O sea, pero todo con comprensión, con cariño. Sí, hubo días que yo quería pintar rayas y no volverle a hablar a mi mamá y a mi papá y a mi hermana. ¿Lo pensaste en el crimen? Claro, claro. Porque siento que no manejaron bien las cosas con respecto a mí, ¿no? ¿Qué fue lo que más te afectó? Que cuando, que yo me enterara por la prensa y no por mi hermana cuando todo esto explotó. Yo aterrizo a México, yo estaba en un rehab center entrevistando a Rayleigh y estaba ahí yo entrevistando a un drogadicto en recuperación que trabajó al Chapo. O sea, cuando me entero de esto, fue terrible. Yo estaba en Chiapas, que yo no sabía que era territorio el Chapo, porque tú decías, pues, cártel de Sinaloa tiene que ver con el otro extremo. Estaba en riesgo tu propia seguridad, tu persona. Sí, sí, sí. Esa noche no dormí. Esa noche quería meterme yo en la cama en medio de mis camarógrafos. Decir, tengo miedo. O sea, no quiero dormir. O sea, ¿qué tal si entran ahorita y nos matan? Y hablaste con tus padres y les dijiste, oigan, ¿qué fue lo que pasó? Sí, me dijeron, pues, es que aquí nos dijo que no te dijéramos y simplemente, este, no quería que ahí te charca para dar tu cumpleaños. Y yo, pues, no me echó a perder mi comienzo, pero me echó a perder mi trabajo. Por supuesto. Porque entré en crisis de pánico en plena entrevista. O sea, ¿te enteraste en plena entrevista? En plena entrevista veo un mensaje de mi jefa y me dice, te está buscando toda la prensa por lo de tu hermana. Y yo, ¿qué hizo mi hermana? Se reunió con el Chapo. O sea, claro, tuve que pedir ayuda. No, y además, ¿cómo dices? Eres mamá, tu hijo. ¿En dónde estaba? Claro, imagínate. ¿Qué pensabas en ese momento? No, pues, mi hijo está en México y yo estoy en Chaco. O sea, horrible, horrible. No se lo desea a nadie. Fueron momentos terribles. Ahora, tus papás son una familia muy unida y también tus papás, de alguna forma, pensaron en apoyarla, en cubrir un poco esto. ¿No vieron la dimensión? ¿O la regañaron? También dijeron, oye, mi hija, ¿en qué te estás metiendo? Mira, yo no sé si vieron y midieron la dimensión. Yo siento que no. Me dicen que yo soy muy dramática y que yo soy muy exagerada porque estoy en el periodismo. Yo creo que yo veo la realidad tal como es y creo que ellos no la estaban viendo los alcances que podían tener este problema. Entonces, ahí es donde yo trataba de ubicar y de ubicar y de ubicar a mis papás diciéndoles, a ver, esto es de risa, ¿cómo se les ocurre? No puede ser. O sea, pero bueno, eso pasó gracias a Dios. ¿Tú crees que vale la pena seguir en esta tormenta alrededor del Chapo Guzmán? Ahora que tu hermana también declara que es probable que cosas en el tintero se quedaron pendientes y las puede publicar en un libro o en alguna otra situación que después a ella se le ocurra. Yo creo que sí debe de ser la película o el libro, pero ya después de que pase tiempo. O sea, que aproveche la información que ella tiene. Le dio miedo a Kate, ya no, ya no a desistir sobre la película, sobre los derechos de la película. Yo creo que ya está asqueada del asunto, ya, o sea, está harta, harta y pues obviamente quiere dejar pasar tiempo. O sea, también hay que pensar, ya está muy choteado el tema, ya varias televisores hicieron series del Chapo. Entonces ya... Además, ella había dicho que sí o sí lo iba a hacer. ¿Crees que valió la pena? O sea, Kate del Castillo dijo, yo lo voy a hacer, pese a quien le pese, la vida del Chapo me interesa y ahora como que... Por supuesto que no vale la pena. Por supuesto que no. El daño físico, moral y de salud, financieramente, en todo sentido, para mí, para mi familia, no vale la pena. Por eso que yo le decía, como a Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? O sea, tienes fama, tienes dinero, tienes prestigio. ¿Para qué? O sea, ¿por qué? Sí. Luego, además, públicamente decir que tiene los derechos, ya sale la esposa diciendo, no, yo los tengo, ya incluso compañeros de Ventanilla no sacan esta investigación en donde aparece que Emma Coronel es la dueña del nombre del Chapo y todo lo que tenga que ver con el marketing alrededor de él. Yo creo que es diferente unos derechos para una película y la marca como tal. Sí, y se sacan derechos distintos, pero al final Kate no tiene ninguno, entonces. O sea, supone que él se las dio. Él le dio, está grabado, incluso, cuando dice los derechos de esta película, tiene que ir de Castillo. Pero bueno, o sea, ella sabe ir por la derecha y, como dijeron sus abogados, se le va a pedir permiso a quien le tenga que pedir permiso. Gracias. ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Gracias por la entrevista, que te lo mejor. Va a ser la mejor Navidad para los del Castillo. Nos vale gorro los regalos. El mejor regalo es que mi mano esté aquí y que estemos unidos. ¡Felicidades! ¡Gracias! Vale, vale. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!